Fíjense que en serio que éramos solo amigos e incluso yo le presentaba novios a ella, o sea, le presentaba pretendientes, buscaba amigos que pudieran congeniar con ella, o sea, nosotros éramos buenos amigos, pero de repente un codicadero que fuimos los dos y ahí comenzamos a platicar ya un poquito más en serio y nos dimos el primer beso y de ahí comenzó todo. A los galán, el deporte les ha brindado la oportunidad de formar una familia, un hogar lleno de amor, triunfos y enseñanzas. Hace más de 18 años, Georgina Cruz, ex seleccionada nacional y actual entrenadora de la selección salvadoreña de catas, y Carlos Galán, capitán de la selección mayor masculina de karate, comenzaron una hermosa historia de amor. El escenario fue una competencia internacional donde Carlos le declaró sus sentimientos a su mejor amiga Georgina, quien con un beso aceptó ser su novia. De esta romántica historia de amor nació Helen, la primera de dos hijas de los Galán Cruz, quien ahora es una adolescente de 17 años que llegó a los tatamis desde que estaba en el vientre de su madre. Carla es la segunda hija del matrimonio. Tiene 13 años y hace un tiempo practicó karate, pero decidió retirarse. Ella comenzó desde la pancita, yo como entrenaba, tuve que retirarme un tiempo cuando ella nació y toda la cuestión. Bueno, ella gatió en el tatami, ahí yo la llevaba porque yo era encargada ahí de la parte administrativa. La cambiaba sus pañales ahí cerquita, toda la gente la conoce. Ya de ahí para allá ha sido un reto porque, por ejemplo, tuvo dos lesiones, se fracturó pie y mano y lastimosamente no fue haciendo karate. Ha habido dos ocasiones donde ella se ha tenido que retirar con el dolor de su alma y, sin embargo, no ha logrado regresar, ha logrado mantenerse. En cambio, Carlita, porque así se llama mi segunda hija, ella no quiere, no le gusta, incluso no le gusta ni venir a ver los eventos, pero sin embargo, ella es muy orgullosa de nosotros y tenemos los dos casos. Yo tengo el Yin y el Yang en mi casa. Helen, los dos vienen de dos personas que no hemos pasado. Helen le gusta, a Carla no y sin embargo, las dos son muy buenas en lo que hace cada uno. Para Helen, ser hija de su entrenadora en catas y futura compañera de su padre en selección mayor, es una experiencia que le ha permitido madurar como hija y crecer como atleta. En el noveno campeonato centroamericano y del Caribe juvenil y cadete de karate, Helen logró colgarse medalla de oro en cata individual junior, lo mismo que en cata por equipo senior en el décimo campeonato centroamericano y del Caribe mayor que se realizaron en nuestro país. Bueno, a veces es como que, ay, es la hija de la entrenadora, comentarios externos y etc., pero trato de no pensar en eso, trato que son compañeros y entrenadores y trato de no pensar, es mi papá, es mi mamá. Es un incentivo para mí estar, es decir, ahí están mis papás, quiero que vean, quiero que se sienten orgullosos de mí. Les agradezco por haberme inculcado entrenarlo desde tan pequeña, por siempre apoyarme sin importar los malos ratos o las caídas que puede haber en una competencia. Estoy muy contenta y orgullosa de ellos y de mí misma también y siempre esperando que me apoyen y que estén para mí. Familia. El karate es familia. Ese es el lema de la Federación Salvadoreña de Karate Do y los Galán Cruz son el testimonio real de ello. Indes. Construyendo el camino.